¿Por qué no te busca después del contacto cero? Apliqué el contacto cero y mi mujer y yo terminamos dejándonos para siempre. Este tipo de comentario es muy habitual y lo puedes comprobar por ti mismo en los vídeos que hablan sobre el contacto cero y como supuestamente te ayudan a recuperar a un ex. Pero como ves en los comentarios siempre vas a encontrar bueno pues yo llevo tanto tiempo sin mi ex, me ayudó mucho a sanar. Porque si una persona no te busca después del contacto cero es porque no había un amor por ti. Y en parte tiene toda su lógica. Cuando una persona te deja normalmente va a ser porque el amor ha dejado de existir. Así que lo normal es que si tú le aplicas contacto cero esa persona no te busque. Lo que ocurre es que demasiadas personas viven en un mundo donde se les protege como si estuvieran envueltos en un plástico de burbujas donde creen que todo les va a salir bien, que son los mejores y no. Si una persona no quiere estar contigo, te deja y tú optas por no hablarle más lo que hará esa persona es el objetivo por el cual te ha dejado que es no estar hablando contigo. Es decir, le facilitas el trabajo de olvidarle. Incluso si tiene dudas pero tú no le contactas le vas a ayudar a sanar y a seguir con su vida. No puedes vivir en una realidad paralela que solo existe en tu mente donde una persona te deja lo que oye te deja pero va a regresar. ¿Por qué? Bueno, no tiene ningún fundamento psicológico ni de ningún tipo pero bueno, yo sé que va a regresar. Mira, la vida no se va a san, yo sé. ¿Sabes cuántas personas creen en la ley de atracción para hacerse millonarias y ricas? ¡Millones! ¿Cuántas lo son? Solo los que actúan en base a la realidad. Cuanto mejor te va a ir la vida y cuanto más probabilidades tienes de que tu ex regrese es cuando trasciendas tu propio ego, orgullo y entiendas la realidad tal como es. ¿Qué es? Que si alguien te ha dejado lo más probable es que esa persona no vuelva porque si no, no te habría dejado. Dejar una relación es una decisión muy importante que va a cambiar la vida para siempre de la persona que deja. Entonces, cuando llega ese punto esa persona se ha imaginado la situación de mil formas distintas sabe cómo va a seguir su vida sabe lo que va a hacer lo tiene todo planeado y es una seguridad aplastante cuando se lleva a cabo. Entonces, es muy poco probable que lo deshaga por mucha ilusión que esto a ti te haga. Que por cierto, si quieres recuperar a un ex no hagas contacto cero. Mejor contrátanos y vemos tu caso de forma personalizada y te ayudamos a que recuperes a tu ex. Contrátanos en verdaderaseduccion.com en el apartado COACH Allí te recomiendo nuestro bono mensual o bono de llamadas porque dura cuatro semanas y pues en cuatro semanas te podemos ayudar mucho. Y en las instrucciones de dichos bonos te explica cómo hacer para que yo te atienda en vez de mi equipo. Eso sí, es más caro. Recuerda, por favor, que el contacto cero jamás es para que una persona que te ha dejado porque no te quiere te busque. Es que donde no hay amor no puede volver nada. Nos cuesta mucho aceptar que una persona ha dejado de sentir por nosotros y ha dejado de querernos. Pero es que si una persona no te quiere y te deja ¿por qué iba a volver ella sola? Hay como 60 u 80 libros en inglés y en español enseñando en libros de dependencia emocional y de superar un ex que la mejor solución posible y en lo que coincide en todos esos libros es en que hay que hacer contacto cero para olvidar a una expareja porque lo facilitas todo y lo sana todo. Impide que el cerebro recuerde y que se enganche en recuerdos dolorosos porque como hay un contacto cero total y absoluto tu mente puede sanar y puede olvidar pero sana tanto tu mente como a la de tu expareja con la diferencia que la de tu expareja está mejor entrenada porque es tu ex quien no quiere volver. Así que si a ti te ayuda a olvidar esa relación con el tiempo imagínate a tu ex va al triple o cuadruple de velocidad para que te olvide. Entonces nunca te extrañes de que una persona que te haya dejado tú la ignores y eso hace que esa persona siga con su vida porque es lo normal. Mira el único y exclusivo objetivo de hacer contacto cero es y siempre será que tú sanes y sigas adelante con tu vida. Nunca va a ser como objetivo el contacto cero que tu expareja vuelva a ti. En mis 18 años de experiencia nunca he recomendado el contacto cero para recuperar un ex excepto casos muy puntuales y el tiempo mínimo y necesario porque cuanto más tiempo pasas en que tengas contacto con tu ex más probable es que te olvide. No recordamos las cosas constantemente no sentimos lo mismo constantemente si el tiempo pasa y no hay contacto se llega al olvido así es como olvidamos las cosas ¿por qué tú no recuerdas un recuerdo de hace 10 años o 20 cuando eras pequeño o 30 o 40? porque no vives en ese recuerdo entonces cuando tú haces contacto cero te alejas de tu expareja tu expareja se aleja de ti vivís nuevos recuerdos que van supliendo los recuerdos de tu ex hasta que hay tantos recuerdos acumulados y pasa tanto tiempo que el dolor se va disipando los sentimientos se van olvidando y tú estás desapareciendo de la mente de tu expareja por eso no te extrañes nunca cuando hagas contacto cero y tu expareja no te busque esto ocurre en la inmensa mayoría de casos por eso tantos youtubers y tantos artículos han tenido que hacer tantos vídeos de ¿por qué no me buscas y desaparezco? ¿por qué le ignoro y no y le da igual? ¿por qué no le hablo y no le importa? pues precisamente porque si tú llevas una actitud de olvidar a una persona pues esa persona que es la parte interesada que te quiere olvidar que quiere pasar página pues le estás ayudando le estás haciendo el trabajo de que te olvide y de que no le recuperes nunca por muy feliz que a ti te haga el bueno voy a seguir con mi vida voy a mejorar y seguro que se da cuenta y vuelve solo no eres Mickey Mouse no estás en una serie de dibujos animados estás en la vida real y en la vida real no es justa y duele así que mentalízate de que si le haces contacto cero a una expareja lo más probable es que le acabes perdiendo para siempre excepto casos muy muy concretos que te garantizo que el tuyo desde luego no es si quieres saber todo esto o todos los pasos que tienes que hacer para recuperar a un ex no olvides que tienes mi audiocurso que te lo enseña todo pero todo paso a paso con técnicas y consejos que no verás en mis vídeos compra mi audiocurso en verdaderaseduccion.com en el apartado audios allí busca cómo recuperar a tu ex y espero que te haya encantado el vídeo y no olvides suscribirte